La vialidad en Caracas fue construida a finales de la década de los 40 y se consolidó en los 50. La ciudad experimentó un acelerado proceso de expansión y modernización. Sin embargo, las calles y avenidas no contaron con la misma suerte. Para solventar los problemas de congestión vehicular, se realizó un estudio sobre el sistema de transporte público y se tomó la iniciativa de ejecutar una obra que beneficiara a la población. Así nació el proyecto Buscaracas. En este momento ya tenemos 12 frentes de trabajo. Son 12. Entre otras partes, tenemos ya todo lo que tiene que ver con la adecuación del propio espacio donde van a dar la unidad de transporte a tan solo 3 o 4 cuadras de aquí, el inicio aquí de la Fuerza Armada. Tenemos un espacio muy importante que estoy convencido de que ustedes van a afirmar ese trabajo que estamos haciendo aquí. En este momento estamos haciendo una adecuación de los espacios, de lo que tienen que hacer para ampliar el espacio mismo donde van a ir las unidades. Y se llama Buscaracas porque realmente es una vía expresa. Es decir, solamente ese tipo de unidades de transporte son los que van a pasar desde la bandera. Avenida una granada, Fuerza Armada, hasta allá hasta San José de Cotiza. Que va a, entre otras cosas, disminuir el caos que se orinaba del transporte de seres humanos, pasajeros que tenemos en la ciudad y darle una mejor calidad de vida a cada uno de los caraqueños. Este sistema de transporte contará con unidades que circularán por canales exclusivos en el centro de la vía con el embarque y desembarque de pasajeros en nueve estaciones centrales que llevarán por nombre Panteón, Socorro, La Hoyada, El Cristo, Roca Tarpeya, Presidente Medina, El Inces, Roosevelt y Metro La Bandera. La población se verá beneficiada a corto, mediano y largo plazo de este sistema de transporte. El proyecto Buscaraca es un proyecto que es emblemático, es único y es inédito para todos los patroquianos de la gran ciudad de Caracas y principalmente para las tres o cuatro patroquias que existen en el corredor. Sin embargo, nos vamos a ver beneficiados en el sentido de estar más rápido en el sitio de trabajo y de estar más rápido en los sitios donde nosotros queremos estar. Sin embargo, la gran escuela, el tráfico que día a día nos agobia a todos los patroquianos es una alternativa y de solución para todos nuestros patroquianos. Para nosotros, como Parroquia de San Agustín, la mayoría de las organizaciones sociales enquistadas en la parroquia están de beneplácito por esta continuación de esta obra del Buscaraca ya que esto se ha enlazado también con el bus metro, con el metro cable y ya, bueno, solucionando lo que se llama el tráfico peatonal y el tráfico automotor y el tráfico interno de la parroquia y es un avance positivo. La construcción de la infraestructura y las indemnizaciones relacionadas con el Buscaracas tendrán una inversión de 120 millones de bolívares fuertes. Tenemos también una inversión importante en todo lo que tiene con tecnología, todo lo que tiene que ver con la informática, un sistema de red, el mismo software, que es la parte que yo dije que no se ve. Están ahorita todo un equipo técnico nuestro trabajando con el mecanismo, haciendo ya, está hablando conversaciones con CAMP TV, porque no nos vamos a buscar transnacionales, no vamos a buscar empresas privadas. Tenemos un organismo del Estado venezolano como la CAMP TV vinculada entonces con el Ministerio de Obras, Públicas y Vivienda para que efectivamente el gobierno revolucionario socialista dé una respuesta a ese sentido. Hay un equipo que está evaluando cómo va a ser el sistema, todo lo que tiene con las cámaras, todo lo que tiene que ver el sistema de seguridad, todo lo que tiene que ver la transmisión de información, cómo va a ser la semaforización, porque va a estar claro que va a ser una vía expresa, que es el nombre de este tipo de medio de transporte masivo, que va a permitir, bueno, que haya una semaforización, donde le vamos a dar prioridad a la gente que esté pasando, los peatones. Pero debemos estar pendientes de que esto esté vinculado con la unidad que esté pasando. Tanto el gobierno central como las comunidades organizadas continuarán trabajando en esta solución para Caracas. Apoyemos y cohesionemos nuestra voluntad por estas obras que se están haciendo que redunden beneficio de nosotros y esto va más adelante, pues esto va a ser el gran cambio que quiere nuestro comandante con respecto al cambio social de Caracas. Los trabajadores de las obras son parte fundamental en este proceso. Ellos también disfrutarán del servicio. Más seguro, la seguridad, evito las colas, evitaría las colas muy poco y llegaría más rápido a mi sitio de, o me ubicaría, pues, sin de trabajo o algo parecido. Para que esto sea posible, los organismos ejecutadores están comprometidos con el constante desarrollo de la obra. Aquí vamos a hacer un esfuerzo que en el menor tiempo posible, no te quiero decir ni fecha ni nada, lo vamos a hacer. Nosotros estamos obligados a hacerlo lo más pronto posible, eficientemente, eficazmente y con calidad. Y tratando que, fíjate cómo nos vamos, de no entorpecer el libre tránsito que hay actualmente y que también es fundamental, y yo quiero dar mucho hincapié a esto, el concepto que tenemos que tener es la preservación del medio ambiente. Nosotros no podemos tampoco estar tumbando árboles ni al revés. Tenemos que dar conciencia a la preservación de nuestro medio ambiente. Los caraqueños, en poco tiempo, contarán con estas instalaciones que ofrecerán confort, rapidez y seguridad en el mismo recorrido. Todo lo que vivimos aquí, este proyecto es cada uno de nosotros, donde queremos evitar y disminuir ese ruido, esa contaminación que hay ahorita. Y que, fundamentalmente, y lo que tú dijiste ahorita, estamos trabajando en esa mesa. Ya el próximo martes tenemos una nueva mesa de trabajo, donde vamos a divulgar todo lo que estamos ya haciendo en materia tecnológica, en materia de los servicios, en todo como hacer las unidades de transporte, en materia de infraestructura, y que tenemos que dar a conocer todo esto para que finalmente la gente conozca y estemos ahora en una parte ofensiva de divulgación de Bucaraca. Es una realidad y que va en vías de desarrollo y en buena construcción, que es lo que queremos nuestros habitantes. La gente tiene que ver que estamos haciendo un avance para el socialismo. Me siento muy alegre aquí, trabajando y dando todo mi esfuerzo para la comodidad de la gente. En un recorrido de más de 5 kilómetros de largo, los habitantes de Caracas, con el sistema de transporte masivo, podrán disminuir el tiempo de traslado en 45%. Conforo, seguridad, disminución de la contaminación ambiental y generación de empleo, son parte de las bondades que se ofrecerá a las comunidades con la puesta en marcha del Bucaracas.